Aquí en la esquina de la casa, que es en la colonia San Javier, a un lado del templo de San Isidro, se rompió una toma de gas. No sabemos quién la rompió, al parecer están haciendo trabajos, al parecer, personal del municipio. Pero miren a todos mis vecinos, bien lindos viendo la fuga y hasta se acercan. Qué peligroso. Y se oye fuertísimo. Dios quiera que no pase nada.